La página 126. Entonces, arranquemos con el ejercicio número 6. Tenemos los siguientes datos. Dice, determina la densidad del oxígeno. No sabemos la densidad del oxígeno. Con una presión de 900 milímetros de mercurio. Nota, estamos poniendo los datos. También tenemos una temperatura de 8 grados sentidos. Recuerde, para calcular la densidad de un gas, utilizamos una fórmula. Esta fórmula es la densidad es igual a la presión por el peso molecular sobre la constante universal de los gases por temperatura. Pero antes de, recuerde, la constante universal es 0,0821 atmósferas litros Kelvin mol. Con esta constante vamos a trabajar. Entonces, continuemos con otra situación. Conversión de unidades. La presión habrá que transformar atmósferas. Y los grados centígrados a grados Kelvin. Con la siguiente conversión. Recuerde, primero se coloca el número que no conozco. Este número de 900 milímetros de mercurio es un dato conocido. Y colocamos el contrario. Si milímetros de mercurio hay arriba, milímetros de mercurio hay abajo, porque yo quiero transformar a atmósferas. El factor de conversión es, una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio arriba, milímetros de mercurio abajo. Y tenemos atmósferas. Haciendo esta división, tenemos 1.18 atmósferas. Ya tengo la presión. Ahora, vamos a la siguiente parte. Los grados Kelvin, para transformar a centígrados, solo hay que sumarles 273.16. Esto indica que el Kelvin es igual a 8 más 273.16 es igual a 281.16 Kelvin. Ahora sí, ya puedo aplicar la superfórmula. Tensidad es igual. Ahora sí, la ayuda de una reglita. Por si acaso, necesitamos la reglita. Quede bien bonito en el video. Listo. Tenemos presión. La presión viene dada en atmósferas. 1.18 atmósferas. De ahí tenemos que el peso molecular, recuerde, es gas oxígeno. Y todo gas tiene dos átomos. Si hablamos que el oxígeno tiene un peso de 6 gramos mol, al ser 2, tenemos 32 gramos mol. Notará que yo pongo las unidades tanto arriba como abajo. ¿Por qué puse esto? Porque es gas oxígeno. ¿Sí? ¿Sí? La R. 0,0821 atmósferas litros. Nos falta Kelvin mol. Voy a largarle un poquito más la línea. De ahí tenemos la temperatura. Recuerde, todo está. Lo de presión y peso molecular lo coloqué arriba. Lo de R y lo de temperatura colocaré abajo de acuerdo a la fórmula. Tenemos 281.16 Kelvin. Entonces, la densidad es una unidad compuesta que le da la relación entre masa y volumen. Atmosferas, atmósfera arriba, atmósfera abajo. También tenemos mol arriba, mol abajo. También tenemos Kelvin arriba, Kelvin abajo. Solo me queda gramos y litros. Todo esto multiplico, o si deseo, abro paréntesis. En la calculadora haría así. 1.18 por 32 gramos. Esto dividiría para 0,0821 litros por 281.16. Notará que esto es una división. Al dividir tengo, como el estado final, 1.63 gramos sobre litro. ¿Sí? Ese es todo el ejercicio y no hay más líos. He logrado sacar los datos. Peso molecular del aéreo nos pide. La densidad es 1.4 gramos sobre litro. La temperatura 23 grados centígrados. Y la presión es 200.506 pascales. La fórmula que vamos a utilizar es la variación de la densidad. En cambio, peso molecular es igual a densidad por constante universal de los gases, por temperatura sobre presión. Recordando que la constante universal de los gases es 0,0821 atmósferas litros Kelvin mol. ¿Ya? Primero, para que haya concordancia con la constante universal, lo que debo hacer es pasar los centígrados a Kelvin y las pascales a atmósferas, procediendo con las fórmulas. grados Kelvin es igual a centígrados más 273.16 Kelvin es igual a 23 más 273.16 Kelvin es igual a 296.16 Kelvin. Tenga la temperatura. La presión. La presión vamos a colocarle más abajito, por aquí. presión es igual a 200.516 pascales, pascal arriba, pascal abajo, y queremos en atmósferas. Una atmósfera es 101.325 pascales, 101.325 pascales, pascal arriba, pascal abajo, y mi presión ya transformada en atmósferas, dividiendo, es igual a 1.98 atmósferas. Ya tengo la presión y la temperatura de acuerdo al Raul, de acuerdo a la constante universal de gases. Ahora, peso molecular es igual, y me ayudo de una reglita para que no quede feo. Entonces, tenemos la densidad, 1.4 gramos sobre litro. De ahí tenemos la constante universal de los gases, 0.0821 atmósferas litros Kelvin mol. Tenemos la temperatura cambiada, ya Kelvin es 296.16 Kelvin, y abajo la presión de 1.98 atmósferas. El peso molecular debe darnos en gramos mol. Entonces, veamos. Litros, litros, atmósferas, atmósferas, Kelvin, Kelvin, y correcto, nos da en mol, gramos mol. Recuerden, si el ejercicio nos da otra unidad, está mal planteada la fórmula. Realizando el cálculo, ya saben, todo multiplicado arriba, por lo que salga multiplicado abajo, se divide. Entonces, tenemos un peso molecular de 7,19 gramos mol. Que viene el ejercicio número 7 del libro. Gracias. Número 8 del libro de Química 2, páginas 126. Ejercicio 8. Entonces, calcula el peso molecular o la masa molecular de un gas. No sabemos. Si conocemos que la densidad es 3.5 gramos sobre litro. Ya tenemos la densidad. La temperatura es de 8 grados. La presión de 800 milímetros de mercurio. Ya. Entonces, esto vamos a ver qué gas se trata. Ya. A esta presión, a esta densidad, a esta temperatura. Entonces, aplicamos la misma fórmula. Otra vez. Peso molecular es igual a densidad por constante universal de los gases por temperatura sobre presión. Recordando, aunque se canse, que la constante universal de los gases es 0,0821 atmósferas, litros, Kelvin, mol. La conversión, como antes decíamos, a Kelvin y atmósferas es para que tenga relación con la constante universal de los gases. Entonces, Kelvin es igual a centígrado más 273.16. Recuerden, esa es la relación entre Kelvin y grado Celsius. Tenemos 8 más 273.16 Kelvin es igual a 281.16 Kelvin. Tenemos la primera. Vamos a la presión. La presión es 800 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio arriba, milímetros de mercurio abajo. Una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio y la presión de 800 días para 760 nos da 1,05 atmósferas. Tengo la presión, tengo la temperatura en base a la constante universal de gases. Ahora sí, vamos a la formulita. Peso molecular. Ahora, otra vez, nuestra subregla. Ya, ahí está. Tenemos, densidad, 3.5 gramos sobre litro. De ahí tenemos, constante universal, 0,0821 atmósferas, litros, Kelvin, mol. También tenemos temperatura en Kelvin, 281.16 Kelvin. Y de ahí la presión, 1.05 atmósferas. Recuerden el peso molecular. De vernos en gramos sobre mol, litros, litros, Kelvin, Kelvin, atmósfera, atmósfera. Multiplicamos esto, dimos para el denominador y tenemos 76.94 gramos mol. Que, revisando el tabla periódica, casi se aproxima al gas arsénico. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención y disculpen las condiciones en las que hago el video. Gracias.